Hola amigos, bienvenidos a Tecnomys 2020, hoy les traigo un vídeo de cómo reparar el televisor Hyundai con falla vertical, este televisor se le presenta una falla donde apenas se ve la mitad de la pantalla, vamos a darle a encender al televisor para que ustedes puedan ver esta falla que tiene este televisor, en estos momentos el televisor prende y pueden notar que apenas se ve la mitad de la pantalla, esta es una falla vertical que tiene este televisor, sale la mitad cerrado, ahora nos vamos a ir a la placa donde vamos a visualizar un grupo de filtros de cuatro filtros que se encuentran aquí en la fuente de poder, aquí hay dos que están abombados y hay dos filtros más que se encuentran recalentados y vamos a cambiarlos todos que sería cambiar los cuatro filtros, ya lo hemos cambiado pero la falla persiste, ahora vamos a visualizar donde está ubicado un diodo, este diodo lleva el voltaje negativo hacia el vertical, este es el UD564, esta es la posición de este diodo aquí lo estamos señalando y vamos a hacer una prueba, la hicimos así de esta manera para que ustedes puedan observar cómo se hace esta prueba, yo lo hago puenteando siempre un diodo y así logro detectar la falla si hay un diodo malo lo detecto, ahora vamos a hacer la prueba nosotros dejamos una pata despegada para hacer contacto, aquí pueden ver que ya la falla no está pero si dejamos el contacto volvemos otra vez a hacer contacto y ya la falla no está aquí lo que vamos a hacer es cambiar este diodo, este es el diodo que lleva el voltaje negativo hacia el vertical aquí pueden ver el diodo bueno que vamos a colocar en su lugar aquí estamos señalando la posición donde va el diodo, este es el UD564, es la posición donde va este diodo aquí lo estamos colocando, colocando el diodo, el diodo bueno recuerden algo amigos que este diodo tiene que ser de una fuente de poder de este tipo de televisores chinos porque estos son de alta velocidad y tienden a recalentar aquí estamos soldando el diodo ya lo hemos soldado ahora pasamos a la etapa de prender el televisor, le vamos a dar encender y como pueden ver ya la falla ha sido reparada ya está solucionado el problema vertical de este televisor está listo bueno señores esto es todo por hoy y les invito a suscribirse a mi canal Tecnomie 2020 20-20